Bueno, voy a poner una alarma, Remostare, de la marca Havital, 5305 Este, antes que nada, aquí tengo la caja Ustedes ven este pin que está aquí, que viene aquí, va conectado aquí En este caso, posible, si yo lo pongo en negativo, lo voy a poner aquí, aquí dice, para acá Es negativo, y para este lado es positivo O sea, son tres pines, entonces, si lo voy a usar en positivo, lo pongo aquí en esta de acá Si es negativo, para este lado, este pincito Tengo la caballería, les voy a decir todo lo que voy a usar y lo que no voy a usar Estos dos, no los voy a usar, o sea, los corto Entonces, voy a usar todo esto Son tres fusibles, tres que tienen energía todo el tiempo Y los dos cables de inicio, que son rosa, rosado Inicio en uno, y inicio en dos, el rosado rayada, blanca Y accesorio, el cable naranja Y el Star Y el cable moradito Bueno, ese es para lo de la llave Ahora, aquí hay una cantidad de cables Les voy a decir cuáles normalmente Voy a usar Voy a usar Voy a usar el cable Azul con raya blanca Lo voy a poner en el Key Senso Después voy a instalar otro cable Que es este azul El que es Dark Blue Aquí tengo el diagrama Dark Blue El número 5 Es este Este lo voy a usar para Usarlo en la parte de El Bypass Y el gris Que es cable Es largo Ese es para la tapa del motor Y el otro Voy a usar Un azul También Que va Hacia la puerta Este azul es un poquito Ustedes ven Uno es más azul Encendido Como dicen Azul más fuerte Y el otro es un azul Pues más claro Ese es el de la puerta Y el cable Morado Con rayita blanca Va a ir al Touch Mire Posible lo coloque En una bobina Midiendo el tiempo del motor Y El cable Ok El cable azul Que yo le dije No va a la puerta Ya me equivoqué Perdón O sea El cable verde Es el de la puerta Cuando abran la puerta Va a sonar Y el cable azul Bueno El azul claro Quiero decir Ese va a ir Al Como es Al baúl Pues A la parte de atrás Si abran La parte de atrás La tapa de atrás Del carro La alarma Se va a activar Nada más Es ese Y de allí Pues El cablecito Café Es Para el freno Entonces El cablecito Verde Con azul claro Que les dije Que son entradas De puerta Y de baúl Son más delgaditos Los pueden enrollar Para que no tengan Equivocación Si quieren Porque Los pago Estos Otros Que son Para deslaquear Y laquear Son iguales Nada más Que este cablecito Es un poquito Más grueso A este Al que va A las puertas Este Es más Este es más grueso El de la laquea Es la diferencia Entonces De este Conector Este va a ir A las luces Este va a llevar Energía Y el cable café Va a ser El que va a ir A la bocina Y el cable negro Va a ir a chasis Este cable naranja Ustedes ven Se corta A veces No lo necesitamos Así es que Este es lo que voy a usar Cable 2 Cable 5 El número 9 El número 10 El número 12 13 El número 14 Este va a desactivar La alarma Y Este A la puerta Y este Al freno Y eso son Todo lo que vamos A usar De todo esto Ya lo demás Los pueden cortar No lo necesitamos Bueno En este caso Voy a Armarla Y acomodarla Como me dice El diagrama Tengo aquí el diagrama El primero 12 voltios 50 amperios Positivo Estare Cable negro Con raya Blanca Inición Cable negro Con Línea amarilla Y Accesorios Cable negro Con Raya roja Y Segundo accesorio Cable blanco Con Raya roja Y Este es el Case Sensor Raya Cable rojo Con raya Blanca Y va a ir Aquí Aquí lo voy a Buscar Y Las puertas Cable rosado Con raya Blanca Y Cable rosado Con raya Azul Pero miren Van al lado De la puerta Del pasajero Y Aquí dice O puede ser Que Está aquí También En el Left Dash La caja De fusibles O sea Aquí me dice Que es Para la puerta De pasajero Pero me da También La otra opción Que está En la caja De fusibles Bueno Ahí lo vamos A ver Este Cable rojo Línea blanca Negativo Al Switch Se Va a ir En el Switch Este es El de la Puerta Para que Cuando abran La puerta Se active La alarma Cable verde Supuestamente Está acá Arnés Front Por el lado De la caja De fusibles Y este Es el que Va a la tapa Del baúl Atrás La parte De atrás Del carro Cuando la abran Allí va Conectado El cable Azul Claro Y aquí El cable Verde Va conectado En este Cable Verde También Y aquí Desactivamos La alarma Cable blanco Pero Este va a ir En el Switch De la puerta Y el Otro Pues El cable Del freno Aquí Un conector Blanco Vamos a buscar Este cable Posible Aquí En la calle Fusible O en el Switch Del freno Bueno Vamos a Armar todo esto Y luego Seguimos Bueno Ya tengo Desarmado Acá Esta parte Pues Ya empecé Aquí A conectar Algunos Cables Ya conecté La parte De Inici Lo que va En la llave Este Pues no quise Hacerlo Aquí Porque me da Una opción En la caja De flexible Aquí Tengo El conector Ya quitado Ya conecté La llave Pues El cable Blanco Tiene Positivo Van Los tres Cables Que tienen Aquí Estos tres Cables De los tres Fusible Y el cable Blanco Y el Stare El cable Maboradito Va en el Cable Negro Línea Blanca Y el De El cable Rosado Va en El cable Negro Línea Amarilla Y el Otro cable Rosado Con línea Blanca Va en el Cable Negro Línea Roja Y el Cable Naranja Este Va en el Cable Blanco Línea Roja Entonces Este Va Aquí Aquí va Metido Entonces Este Conector Estos cables Están Juntos Entonces Él Tiene Un Tey Acá Entonces Le Cortan Para Que No Les Moleste Lo Deseparan Entonces Pues Aquí Ya Tengo Conectado Este Solo Voy a Ponerle Un Poquito Más De Tey Aquí Algo Y Forrar Un Poquito Esto Para Que No Quede Así Afianzarlo Un Poquito Más Por Cualquier Cosa Bueno Después De Aquí Voy a Conectar El Key Senso El Key Senso Va a Ser El Cable Azul Este Con Línea Blanca No Lo Voy a Conectar Allá En La Llave Lo Voy a Conectar Aquí En La Caja De Fuxible Ustedes Ven Hay Dos Conectores Uno Es Grande Va a Ir En Este De Abajo Aquí Está Aquí En La Parte De Atrás Este Cable Rojo Este Con Línea Blanca Solo Es El Único Que Tiene Ese Es El Key Senso Entonces Ahí Voy a Conectar El Cable Azul Y Voy Conectar El Cable De Las Luces Recuerden Pasen A Positivo Aquí Este Pin Que Está Aquí Este Una Cosita Negra Ponganlo En Positivo Y Lo Conectan Aquí Yo Ya Lo Tengo Ubicado Cable Cable Rojo Línea Negra Entonces Yo Lo Tengo Ubicado Aquí En Este Conector Blanco Está Acá El Cable Rojo Línea Perdón Rojo Línea Negra Rojo Línea Negra Solo Es Uno Que Hay Acá Entonces Aquí Conectan Las Luces En Positivo Y El Freno Este Pues Lo Pueden Conectar Aquí En Este Conector No Está Difícil Solo Lo Sacan Y Está El Cable Blanco Aquí Blanco Con Línea Negra También Está Allí En El Mismo Conector Si Quieren Hacerlo Allí Lo Pueden Hacer Allí Mismo O Si Les Hace Más Fácil Aquí Pues Lo Hacen Aquí Bueno Voy a Conectar Eso Luego Sigo Con Lo Demás Bueno Ya Tengo Conectado Todo Todo Ya Más 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 Le Puse Una Cinchita Aquí Para Agarrar Esto Para Que Quede Más Firme Y Se Mueva Todo Ya Conecté El Freno Cable Cafecito Lo Conecté Ya En La Parte De Freno Ya Tengo La Luz Ya Tengo El Key Senso Conectado Ahora Voy A Conectar En Los Esto La 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 Entonces El Diagrama Dice El Diagrama Dice Aquí Power Lock Dice Pink Black Y Pink Blue Aquí Dice Passenger Dual Black Pero Aquí Dice Lesai Dash Fusing El Conector Verde De Treinta Cables El Trece Digo Es El 25 Y El Otro Por Parece El 9 O sea Yo Ya Los Tengo Ubicados Están Aquí En Este Mismo Lado O sea Aquí Mismo Donde Va El Key Senso Aquí Va Ya Tengo Los Dos Cables Esto Son Dos Rosas Dos Cables Rosados Uno Raya Negra Y El Otro Cable Rosado Línea Azul Esos Son Para Deslaquear La Puerta Voy A Hacer Eso Entonces Cuando Ustedes Armen Esto Pues Conecten Esto Desde Aquí Y Armen Una Sola Para Que Hagan Un Solo Rollo Y Porque Si Lo Van A Hacer Aquí Así Es Que Bueno Yo Como Una Vez Había Hecho Este Pero Se Me había Olvidado Cómo Va Entonces Voy A Pasar Este Aquí Y A Lo Mejor El De Las Puertas También Voy A Hacer Un Solo Rollo Y Lo Voy Colocar Ahí Porque Tengo Que Conectar Las Puertas Todavía Pero Por Ahora Voy Con Un Voy A Conectar Cuando Abran La Puerta Va A Sonar La Alarma Voy A Conectar Este Cable Verde De La Alarma Va A Ir En Un Cable Verde Pero Yo Lo Busqué Y Dice Aquí Dual Tiger Cable Verde Y Si Ustedes Ven Acá Adelante Dice Está En El Arnés Front Back Del Dodge Fusil La Caja De Fusil Entonces Hice Prueba Buscando Ahí Con 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 Esto Yo Busco Por Ejemplo Si No Me Da Eso Buscando Para No Romper Aquí Busco Un Conector Cable Pongo Esto Y Sumo El Switch Que Está Aquí Al Lado De La Puerta Pero No Lo Encontré Entonces Pues Me Aquí Y Buscarlo Aquí Y De Casualidad Pongo El Primero Entonces Lo Que Hago Es Lo Testeo Lo Sostengo Con Algo Y Lo Pincho Con Esto Bueno Esto Es Lo Que Yo Tengo Por Ahora Pero Hay Otra Herramienta Más Fácil Que Agarra Y Lo Tornea Así Y Ya Queda Pinchado Y Es Más Fácil Pero Yo No Lo Tengo Entonces Y Me Aquí Está El Cable Verde Entonces Pues Aquí Voy A Poner El Cable Verde De La Alarma Es El Switch Entonces El Otro Cable Azul Es El Que Va En El Baúl Baúl Allá En La Tapa De Atrás Del Motor Entonces Ya Tengo Ubicado Y Va A Ir Ahí Va A Ir Conectado Entonces Pues Ya Lo Tengo Listo Acá Voy A Conectarlos Y Luego Sigo Con Lo Demás Bueno Ahora Ya Pasé Los Dos Cables Allá Esos Dos Cables Que Van Aquí Van A Ir Hacia El Motor O Sea Uno Va A Ser El Touch Miren Lo Vamos A Conectar En Una Bobina Y Este Otro De La Bocina Ya Lo Pasé De Ya Para Acá Para Conectarlo Aquí Adentro Entonces Este Ya Conecté Aquí Digamos Los Negativos De Un Negro Raya Y Este Pues Lo Conecto Ahí Mismo Para Conectar La Bocina Y De Una Vez En Este Conector Cable Rojo Aquí Hay Dos Cables Tienen Un Cable Rojo Y Un Cable Negro Cable Negro Va Para Conectar En Este H Asís Y El Cable Rojo Va Y Conectado En Cable Café Cable Más Grueso Que Ahí Va Y La Bocina Ahí Va Y La Bocina Entonces Pues Voy A Conectar Eso Bueno Les voy A Decir Donde Puse La Bocina Porque Casi No Hay Mucho Espacio En Este Carro La Bocina Aquí Está El Tanque De Freno Entonces La Puse Aquí Adentro Porque Como Esta Lleva Unas Tapas Aquí Encima La Puse Agarrada En El Tubo Con Dos Sig Ties Queda Bien Firme Ya Se Que Si Ustedes Ven Este Carro Está Muy Casi No Tiene Mucho Espacio Un Poco Difícil Y Aquí Queda Bien No Se Mueve Entonces De Allí Pase El Cable Para Adentro Entonces El Cable Morado Pues Lo Voy A Pasar Por Aquí Y Aquí Están La Bobina En Una Bobina De Este Voy A Conectar El Cable Ya Les Digo En Cual Ok Ya Puse El Cable Del Touch Miren En La Primera Bobina Aquí Está El Tapón Del Aceite Y Aquí Está El Conector En Este Cable Café Con Línea Blanca Va El Cable Morado Con Línea Blanca De La Alarma Este Para Cuando Ya Este Listo Pues Se Programa Ustedes Saben Con Un Switch El Tiempo Se Prende El Carro Primero Y Se Se Le Pucha El Después Les Muestro Cómo Programarla Pero Aquí Va Entonces Ya Pase El Cable Acá Va Protegido Con Este Va Allí Adentro Pues Ahora Vamos Aquí A arreglar Esto Bien Y Lo Dejamos Así Bueno Ahora Voy A Poner Este Sensor Este Sensor Aquí Lleva Un Boton Cito Es Como Un Volumen Yo Se Lo Doy Todo Para Adelante Porque Así Cuando Peguen En El Carro Suene Quede Sensible Si Depende El Sítio Donde Viva El Dueño Pues Dice Que Si Paso Un Moto La Desactiva Me Dice Bájale Entonces Pues Vengo Y Le Bajo Lo Voy A Poner Por Acá Detrás Aquí De Esto Allí Ahí Lo Voy A Amarrar Entonces Ahí Lo Va Allá Por Retrovisor Entonces Ahora Pues Me Queda Voy A Conectar En Este Conector Azul Que Está En Esta Parte De Aquí Que Se Quita Esta Tapa En Este Conector Azul Que Es Donde Se Abre El Baúl O sea La Parte De Atrás Del Carro El Cable Amarillo Con Raya Verde Es Positivo O sea Al Meterle Positivo Aquí Abre El Baúl Entonces Voy A Conectar Ese Porque El Dueño Del Carro Me Dice Que Le Conecte Ese Cable En Ese Caso Yo Voy A Tener Que De Los Cables Que Corte Hay Un Cable Que Abre Cuando Uno Asume El Control Aquí Este Para 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 Abrir La Tapa De Atrás Del Motor Pero No Recuerdo Que Cable Es Entonces Voy a Tener Que Ver El Diagrama No Lo Tengo Aquí Conmigo Ya Lo Dejado Adentro Pero En Este Caso Aquí No Se Se Supone Que Es Un Cable Rojo Con Raya Roja De La Alarma Pero En Este Caso De Este Modelo No Está En S Voy A Buscar Que Colores Y Creo Estoy Seguro Pero No Estoy Seguro Si Aquí Está Cable Rojo En El Mismo Arnés De La Alarma Cable Rojo Con Línea Blanca Voy a Sacarlo De Rojo Aquí Lo Tengo Este Cable Rojo Con Línea Blanca S Voy a Usar Como Salida Negativa Pero Voy A Usar Un Relay Para Que Active El Relay Me Haga El Pase A Positivo Bueno Esta Es Opción Que Ustedes Quieran Hacerlo Este Es Nada Más Yo Lo Y Aquí Sale Negativo No Puedo Poner Este Allí De Una V Entonces Tengo Que Pasarlo A Un Relay El Relay Tiene Que Tener Positivo Y Cuando Este Active El Relay Va Haber Pase Positivo Aquí Cuando Sumas El Sacar Negativo Activa Relay Y Relay Hace Pase Positivo Aquí Bueno Voy a Hacer Eso También Pues Ya Casi Eso Es Lo Que Me Queda Después Sigo Con Dark Blue En El Manual Creo Que Es El Número 6 Creo No Estoy Muy Seguro Este Pero Es El Dark Blue En El Manual Lo Dice Así Y Ese Pueden Usar Para El Bypass Entonces Si Este Verde No Le Para Abrir El Baúl Del Carro Entonces Pues Eso Es Lo Que Voy A Conectar Aquí Ya Voy A Conectar La Alarma Acá Digo El Bypass Después De Eso Para Desactivar La Alarma Tengo Que Pasar Un Cable Allí Hacia Este Conector O sea Acá Para Poner El Bypass Este Alambre Hay Esta Pieza Se Saca De Aquí Y Por Lado De Atrás Pasen El Alambrito Entremedio Porque No Va A Dejar Sellar Por Esta Cosita Que Está Aquí Este Plástico Entonces Ni Este No Va Dejar Entrar Entonces Pásen Si Tiene Forro Pues Quitan El Forro Un Poquito Y Pásen Metidito Por Detrás De La Cosa Negrita Que Está Ahí Y Lo Bajan Pues Tal vez No Quede Muy Bien Pero Ya Lo Probe Y Ahí Queda Y Si Coge Señal Entonces Pueden Hacer Eso Ok Ya La Alarma Está Instalada Voy A Prender El Y Vamos Vamos Programar Touch Miren Vamos A Ver Si Ya Lo Leyó Ahora Prendemos Con Miren El Control Si No Lo Leyó Va Arrancar Una Vez Bueno Pues Ahí Está De Una Sola Pues Solo Me Queda Conectar El Cable De Que Desactiva La Alarma Este Va A Ser El Cable Verde De La Alarma Con Línea Negra Es El Que Vamos A Pasar Hacia Allá Y Va A Ir Conectado Y El Cable Blanco Y Vamos A Conectar Ese Cable Y Ya Pues Y Después Armar Acá Todo Esto Y Ahí Digamos Que Ya Queda Por Terminado Ok Ya Pase El Cable Aquí Lo Pase Aquí Un De Allí Pero Aquí Hay Un Problemita Que Esos Son Conectores Son Como Un Flow Entonces Yo Lo Que Hago Es Que Abro Un Hoyo Aquí En Esta Partecita Y Forro Un Poco El Tey Para Que Se Tenga Más Forro Para Que Se Un Poco El Oye Tip Hace Cabal Y Lo Saco Por Encima Del Cover Este Sea Por Detrás Del Plástico Y Lo Meto Y Va A Pasar Acá Y Va A Ir Aquí En Este Uno Dos Tres Cuatro Número Cinco De Aquí Hacia Aquí Es El Cable Blanco Bueno Ese Para Que Desactiva La Terminamos Ok Ya Está Todo Terminado Ya Está El Lacker Terminado Ahora Mismo Pues Vamos A Aprender Quitar La Alarma Y Ahí Suena Ahí La Queda Y Aprende Y Ahí Quedo Ya Está Listo Bueno Sepan Que Para Poner Este Tipo Alarma Se Lleva Mucho Trabajo Así Que Pues Así Se Cobra También Un Poquito Más Eso Es Lo Único Bueno Si Te Gusta Pues Algo Ahí Compártelo Con Tus Amigos Y Puedes Hacerme Preguntas Hasta La Próxima